Vamos a hacer un segundo ejercicio sencillo sobre condiciones. Va a ser hallar el mayor de dos números que introduzca el usuario. Se trata de pedir al usuario dos números enteros, como podría ser por ejemplo el 12 y el menos 6, y decir cuál es el mayor de esos dos. En principio en este caso la respuesta debería ser un 12. Vamos a hacerlo partiendo del ejercicio anterior y veremos un planteamiento alternativo quizás un poco más complejo. Este era el planteamiento del ejercicio anterior. Pedimos dos números al usuario y si el segundo no es cero, dividimos. En este caso vamos a empezar exactamente igual, vamos a pedir dos números al usuario pero vamos a ver cuál es el mayor de ellos. El ejercicio es muy simple. La única dificultad está en cómo queremos responder. Por ejemplo, si el usuario indica un 5 y un 3, hay dos respuestas posibles. Una es decir, el mayor es 5. Otra respuesta es decir, el mayor es el primero. ¿Dónde está la dificultad? Pues que si el usuario introduce 5 y 5, si solo decimos un valor numérico, el mayor sigue siendo 5 porque los dos son iguales. Pero si nuestra respuesta es el mayor es el primero y los datos son 5 y 5, esa respuesta ya no será válida. Habrá que comprobar también el caso de que sean iguales. Con lo cual vamos a plantear las dos alternativas. Primero la más sencilla. Decir el valor numérico del mayor. Pues simplemente diríamos si N1 es mayor que N2, en ese caso diríamos que el mayor es N1. Y en caso contrario diríamos que el mayor es N2. Pero insisto, hay que comprobar si se comporta bien en caso de que los dos sean iguales. Si solo decimos un valor numérico, si nos ponen 5 y 3, comprobaríamos 5 es mayor que 3, decimos que sí y que el mayor es 5. En cambio si nos dicen 5 y 5, el primer 5 es mayor que el otro 5, no. Con lo cual pasa al caso else. Y nos dice el mayor es y nos muestra el valor de segundo, que sigue siendo 5. Con lo cual en este caso se comporta bien si los dos datos son iguales. En cambio, si yo lo que quiero decir es si el mayor es el primero o el mayor es el segundo, el planteamiento sería básicamente igual en principio, pero aquí diría el mayor es el primero. Aquí diría el mayor es el segundo y vamos a ver que en ese caso no se comporta bien. Porque si yo pongo 5 y 5, verá el primer 5 es mayor que el segundo, no. Y me responderá el mayor es el segundo. Es mentira, son iguales. Entonces, en caso de que queramos decir no el valor numérico, sino si se trata del primer número, el segundo número, o si son iguales, habrá que añadir un caso más. Lo que haríamos es, por ejemplo, duplicar desde aquí hasta aquí. Pulso control C para copiar. Pulso control V para pegar. Y en este caso pondríamos que si N1 es menor que N2, el mayor es el segundo. Pero nos queda ese caso adicional de que si ni el primero es mayor que el segundo ni el segundo es mayor que el primero, quiere decir que son iguales. Entonces, un ejercicio muy sencillo, un planteamiento es muy, muy fácil, pero hay que tener en cuenta que si queremos responder el primero o el segundo, en ese caso sí debemos comprobar si ocurre que sean iguales. Vamos a dejar un comentario que recuerde que hace cada una de ellas. Esto sería el valor numérico. Y esto sería si lo planteamos mostrando la posición del mayor. Como siempre, vamos a comprobar que funciona. Si yo pongo 5 y 3, me dice que el mayor es 5 y que es el primero. Por cierto, vamos a poner aquí println. Con eso es que escribimos dos textos para que avance de línea. Si ahora pongo 3 y 5, me dice que el mayor es 5 y que el mayor es el segundo. Pero si pongo 5 y 5, que son los dos iguales, el primero me dice que el mayor es 5, que es correcto, y el segundo sí que tiene en cuenta el caso de que son iguales. Finalmente lo probamos con los datos que nos proponían, con 12 y menos 6, y debería funcionar correctamente. Gracias. 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 Gracias.